¿Qué no va a trabajar en este juego? ¿Cómo es el juego? ¿Quién tiró esta carta? ¡Nadie! Nadie, bueno... Yo supongo... ¿Locos? ¿Pueden salir para que yo entre? Si, de verdad... Eh, sorry, va, pero... ¡Mirad, puta puta! Papacuta, ¿no? ¡Gracias, Pacu! ¡No, Pacu! ¡No, Pacu! ¡Ay, mírale al Pacu! ¡Toma, Pacu! ¡Ay, no estoy fumado! ¡Ay, no me muero! ¡Ay, mírale al Pacu, re amable! ¡Cancel! ¡No, Pacu! ¡No, Pacu! ¡No, Pacu! ¡No, Pacu! ¡No! ¡Mure Juan." ¡No! ¡Toma, Pacu! ¡Toma, Pacu! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, la puta madre, estaba bien de... Oye, Martín, que le pongo rebaja. ¡Ahí está! ¡Golosa! Perdón, ¿tengo el puto micro bajo? Disculpen, ahí ya me lo acerco. Tengo el micro más fuerte. No, no, ya te subí, ya te subí. De puta madre, tengo el micro cerca, lo lamento, no puedo. Dice, mejor acercarte, hijo de puta. Ok, entonces... No, se me hace que el micro, ya lo tengo cerca. Ay, compota de papa, papa mal hablado. Toma, ¿qué papa mal hablado? ¡Dorba de mierda, amigo! ¡Ay, compota de mierda, trabaste! ¡Ay, pobrecito! Ok. ¡Ey, becu, becu! ¡Ahh! ¿Eh? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡GEJ! Uhhh Fercho, voy a tu... Ya sabes, el que tiene el guion Puta que te pregunto que mal No, el culo mal No, pues un mierda hago yo ahora Especate Para que? Saben que se pueden salir verdad? Juga Warframe Que hijo de puta Juga Warframe Te lo habito, esto es el culo Que puto Quienes putas contas Se fue IAM Se enojó con el Fercho Se enojó con el Fercho Juga Warframe Juga Warframe ¡No! ¡Oh! ¿Por qué se enojaba si solamente él hizo el Cua Watt? ¿Qué le pasa? ¡Era mejor! ¡Era mejor! ¡Ay, te hace gracioso, chupapija! ¡Dale, a ver! ¡Pedito o cardita! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Bajo mi masa, chupapija! ¡Gracias! ¡No te la acudaron! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ojo para tengo 7 cartasengo 12.7 boludo que pasen vuelta el oficial Matpro empiezo a tragar carta boludo oficial empezaste a dar cartas nooo oh puta puta ay que tragedia cerra el orto puta yo se que juego retraso mental la retraso mental es que no me comí ninguna carta pelotudo no es que juego bien Viste, viste Fercho, pelotudo, que hace, que hace, casi mil y ganamos. Puedo sacar la regla del 7 amigo, es una guerra.